Para saber que estás jugando con Luigi No Ah, muy bien No, eso no Acaba de decir Kirby punida de origen Ah, Kirby, no, caché No estaba poniendo la atención, estaba poniendo en marcha la stream Ah, la hueá que raro No Caché que tenía el escudo puesto y me pegaste y como que... ¿Valió verga? No, pero lo sacaste justo No, si no lo sacé, ¿qué? O sea, yo sé que no solté el botón entonces de alguna forma se salió A eso voy Por eso te digo Puse el escudo porque sabía que me iba a seguir pegando y nunca lo solté Ah, qué pasa Qué extraño Ah, detrás es maravilloso Ah, detrás es maravilloso Ya A darle El aquí Al hoyo Qué hueón Qué parte No atrevo a decir que soy yo porque no habíamos jugado más chacanes lo que están Ya No No he hecho nada Me maten Matenme no Es que tengo que pasar una peada Ya Oel Pero si es que el matenme no mafa No sé que lo ignoren Sí, pero ahora por si se me dio el pegar como me pegaban de gasolina muy bueno, está bien ¡ah, let me go! me dio la patita ¡oh, ouchies! me parece que no haya ahí con un morto pero, ¿pero por qué? ¿por qué Link? ¿por qué Link? ¿por qué Link? ¿por qué Link y por qué Light? ¡pero agárralo! ¡puta la coxa! ¡no me lo agarré! ¡Dame! ¡oh, no puedo hacer nada! no, es la que está imposible para combiar esta va a ser día de King K. Rool con este Link no, no puedo, no puedo, no tengo combi así no, con Link está imposible ¡oh! esta va a estar, no, esta va a ser terrible jodate vuelta con la retira que tiene dos no es el problema vamos a ver, cuentan la vuelta no la diste vuelta pero no la diste vuelta con la retira pero, ¿qué güey? no, no, no el lag está imposible el lag no me pescó el lag no me pescó con eso no se lo hace ya vengo chido espera un poco esto lo ganó el lag vaya esta pelea la ganó el lag Bueno, sí. Ya. ¿Estás listo? Ya, ahora sí. Muy bien. Está maculeada. Está quemada la onda el lag. Lo único que nos faltaba en cuarentena total y que la internet funcione o las regrenda. Lo único que faltaba. No me da el cable, güey. ¿El LAN para la consola? Dame el paso, güey. ¡Claro! Mejora. Tengo que cambiar de personaje. ¿Estás listo? Vamos a cambiar un personaje. Voy a dejar de cambiar de personaje. Y ahora, ¿ahí? Con Belda, con Bowser o con Boy Puro, puro esconder O con Boshi De hecho Boshi se llama el de Mario RPG Sí Oh God Mi muy favorita No necesito grandes combos No, para nada Necesitas con suerte dos pulgares de puesta Una buena suerte Necesitas respirar y tener super amor No, van a tener ahí ¿Cómo no le pego eso? No, pero bueno, rueda No te creo ¿Qué pasa? Let me freaking go Te viven ir No, no, rueda Mira ese barri ¿Qué pasa? No, rueda No, rueda No, rueda No rueda No rueda No rueda No rueda No rueda No rueda Pero bueno No rueda No rueda Fui carne de cañón dos veces Uy guadal, como te salvaste Sáquese ¿Cómo te salvaste? Todavía estoy tratando de entender cómo No, el lácteo, ah no, no Eso no va así Ah, wrong place, wrong place to me Oh, ok Si, la pantalla no sube, no me pega el chiquelito, la boca queda y no se escucha Uy, te salve, te salve, te salve Te salve, y esa va a cubrir este día Si Pero mira, me empujan y me espitean, ¿cómo andan? Pero bueno Oh, que gracia No, 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 esa no era Oh, que lata, bolon Sáquese Qué tanto tonto Estoy esperando el api Oye, Manobar, un Tapsim Noche ahora ¿Te refreó? Si, en este momento empieza la modorra Ay, de que oro Damn it Ay, ¿pa' dónde está fiesta, güey? Sí Si Esa agua no te pegó, no sé por qué la verdad Porque Dios es grande Me encantaría saberlo Porque es Semana Santa Wrong side No, esta hueá la lleve como el 5 Sácalo el Morph a la pantalla, por favor Sácalo el Morph a la pantalla, por favor Sí, no sé por qué, no es Morph, de hecho es el Stage Y eso que le elimina, el Stage Hazard Sí, yo tengo la sala ¿Se preferiría sacar la pantalla en todo caso? Sí, la voy a elegir como Omega, la elegí normal Voy a elegir el Stage y vuelvo ¿Qué? Hola Ryu, ¿cómo estás, bebé? Mejor Marse la bombilla Qué pasó? Igual, estaba viendo el tema de las reglas de la web Ah, muy bien Tienen que ver la pantalla ¡Vamos! ¡Vamos, Lé! Super lag brothers Ah, donde la lucha ¿Dónde la lucha? ¿Dónde la lucha? ¿Se salve a ver? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, la lucha ¿Qué es eso que refleja los gravos? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te refleja los gravos? Guau, me acerqué de un grav y me voy a mandar a... El lag Quizás no salió el grav por el lag Uh, es imposible Too much O sea, yo lo creo super posible porque me ha cagado el escudo ya como 3D Escudos que claramente no sacan Claro Los tengo constantes Venía apretando el R de la pelea anterior No, pero claro ¿Por qué me pico tan fuerte? Bueno, que me siento bien, ¿no? Sí Ah, sí Ah, ya está Definitivamente no me alenten ni en esto ni en ninguna... Ese es lo que Si está difícil Pero他 lo agarra... Un 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 No, 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 no No, 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 no Con la rueda de aquí que tengo en la casa. Nice. Buena. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por allá? Bienvenido al stream. Aquí estamos jugando un ratito con los chiquillos. Ya que no hay mucho más que hacer en la cuarentena. Ay, nos van a ver mientras damos la pena con el lag. Así es. Super lag brothers, bienvenidos. Super lag brothers. El río está así de mal en el closet. Ya, piola. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿No lo puedo creer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo puedo creer. ¿Te haces a mi amigo? ¿Te haces a mi amigo? No lo puedo creer. ¿Te faltaban viewers para que se viera sin lag? Claro. No, me quitaste la kill. Nadie me mató. Yo creo que hasta el árbol me pegó. Weón. Esa hueá fue hermosa del semilla. Sí, te la doy. Te la doy. Eso fue un robo. Cuidado, chabuato. Esa hueá fue más que un robo. Uh, esa es curta, listo. No se murió. No se murió. He ya. Yo primero. Pero por qué, weón? Qué robo. Chabuato. Estoy hablando de robo. El burro hablando de oreja. Me regalé a Zampi Me regalé a Zampi Ese kill era mío, todo el mundo lo vio Hasta Timbuktu esa era mía Andá re negro en negro Andá re negro en negro Nigga stole my kill Nigga stole my kill No No Te voy a quebrar ese escudo, aunque sea el último que haga en esta pelea No se puede verlo No Puta, pensé que iba a ser efectivamente el último que iba a ser en esta pelea No, morí Gotcha Gotcha Ok Esta estuvo re buena Mejoró increíblemente Esta estuvo re buena Estuvo mucho mejor que lo que solía estar Podría haber muerto al tiro Pero sin el lag ya no me importa Si, ya estábamos felices sin lag Y ahora que no hay lag vamos a cambiar de mono Si, idem Aprovecho de mirar el chat Como va Que tal todo, bienvenido Pasando un rato de sábado en la noche con los amigos Ya Ya Que bueno Gastón Que bueno Gastón, aproveche las peleitas Aproveche a descansar un rato Absolutamente merecido de conseguir Si, el gacho Me paso tu graf por la raza Si Probablemente el de Bowser también No 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 You ¿What? Yo pensé que me iba a morir. Honestamente, yo pensé que me iba a morir. ¡Noooo! No. ¿What? Me hubiera gastado. ¿Cómo es que salgo volando? ¿Cómo que si tú te tiras de todo y yo salgo volando en vez de enterrarme? Perdón la actriz. Me voy a acabar el stream. ¿Por qué ustedes salen tan rápido de la web? No han captado la verba. Me caecía el control. La movecita. Bueno, da igual. Si soltaba el block y me comía la weá para que no me rompiera el escudo, me iba a la escuche. Era una u otra. Si, era una u otra. Ah, me apretaba la weá para saltar como 5 veces ya. Y me saltó como 3. ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Odio el lag! Lo estoy pasando horrible. ¡Lo paso, pésimo! ¿Pero cómo? ¿Se no hay lag? ¿Vos si pones pulido? Sí, es verdad. Está en una locura si pones. Agua este. Si son monos pulidos. Necesitan precisión. Bueno, se murió. Maldito globo. Bueno, ¿por qué tendría que haber hecho tantas cosas? Pero bueno, apretela 5 veces esperando que saliera. 5, cuidado. Y no juega. 5. ¡No! Eso fue pura suerte. No te tires flores porque eso no fue calculado, pero ni por si acaso. No, por eso, Diego. Esa guasa es pura. Porque yo quería hacer otra cosa y el lag decidió lo que decidió. El lag decidió cómo perder esa olea. Ya, pero como somos masoquistas vamos a seguir jugando con el lag. Para que nos arreglen el lag. Sí, por favor. ¿Faltan viewers para que nos arreglen el lag? Por favor, invita a gente que estoy aburrido de jugar con el lag. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No sé qué me iba a partir. ¿Con el B? Con el B, sí. ¡No! Perdí el salto. Oh, la verdad fue un hit. ¿Momentos VTR en el chat? ¡Sáquese! ¡Pero weón! ¡Pero a mí! Yo estaba ahí siendo atacado y ahora este weón es tu pataño ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Juleadito! ¡No voy! ¡Mueven! ¡Mueven! ¡De nada! ¡Porque probablemente haces interplay bien! ¡De nada! ¡Cortala! ¡Pero si el R mueven! ¡Se me olvidó que está en la y se me va a meterlo como 500 metros! ¡Ya venga! ¡Vamos a meter ahí! ¡Pero weón! ¡¿Y cómo no te tengo esto weón?! ¡Estoy un minuto! ¿Te voy a explicar? ¡No! 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 Ahí sí que lo intenté pero no ¡No! ¡Ah! ¡Nice! No dos, no dos, uuuh ¡Ah! ¡Dammit! ¡No! ¿No se puede decir que no se puede morir? ¡Ah, no se puede! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿En serio? Finalmente como nunca, güey. Gracias, Ana, por la referencia. Y sí, este juego tiene un montón de luces. Con el chat dicen, es impresión mío y demasiadas luces en este juego. Sí, este juego da para top 5 de epilepsia fotosensible. Sí, si de repente me ven caer, solo caer, caer, caer y morir. ¿Es por qué? ¿Es por una convulsión hablando del tema? Sí, no, no, no. ¿Cuál stage malo? No, por qué? Tenía que interrumpirlo, ¿cierto? Amigo, dámelo mal, la puta madre. No se vea Hasta el centro cae No malos culiaos ¿Bailamos? Sáquese ¿Qué niña que llega? No sé, claro, antes de irme a ver el tiro. ¿Qué sigue? ¡Oh! Contra la leyenda, que todo esto es metido en el hoyo, este güey. Incineroar, supositorio. Contra la leyenda, que todo esto es metido en el hoyo, este güey. Incineroar, supositorio. Estaba alegríao. Uh, me la fui. Llego? Sí, llego. No sé qué está pasando, la verdad. Yo estoy como moviendo los controles y apretando todo. Y rogándome a la Virgencita de Guadalupe que algo te salga. No sé. Un buen sí. No, menos. Au. Sale. Bueno. Debería joder que salía malo por la base. No! Puta negro, ¿verdad? Esperaste en medio segundo más. No sé. No, pero ¿qué? Toma, Dios. La malintensión Está ahí muy lejos No se puede ¡Oh! Es que esas jueces tienen como residuos de verdad, no puedo entender nada El de Yoshi, todas las jueces tienen como residuos El de King Di 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 ¿Por las jueces? Sí, güey, pero... ¿Por qué Mario? Si ya no fueran tan maridos... Es un residuo, güey ¿Manos heladas? Yo tengo calor Y si uno... Claro, están hablando todavía en el chat del tema de las lucecitas del juego Sí, puede llegar a molestar en algún momento Eso es verdad No apto para epilépticos De hecho, el juego, hasta donde tengo entendido Hasta donde tengo entendido Tiene efectivamente la clasificación y el warning Tiene el warning de... No apto para personas con epilepsia fotosensible Algo De hecho, ya estaba listo Jugué Bink Veldra Bowser Voy ¡Ahaaaah! No era Roy No era Roy Era Violet SIDEBROID 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 SIDEBOID La primera hay que hacer los dos Recuidado, SIDEBROID SIDEBROID, verdad SIDEBROID No, UPBROID Véase Sí, UPBROID Ese era Ah, bueno SIDEBROID No, pero ¿Pero qué es SIDEBROID SIDEBROID Demasiado empático Ahí, claro Obvio, por supuesto, no puede caer solo ¡Mira! ¡Mira acá! Claro, ¿desde en medio o no? No, mío, estoy dominando acá Sí, es que... No tengo espaguetas La cola es más larga que... La cola es más larga que... La cola es más larga que... Más larga que marzo ¡Jajaja! ¡Va a morir! ¡Está bueno ya, po! ¡AH! ¡Pute2 ¡Quieres! ¡Boo! ¡Boo! ¿Estabas de adelante mío? ¡Me quedaste el autoqueque y intentaste allá! ¡Estaba como al ladito aquí, en verdad! ¡Ooo! por eso yo creo que te tomo, porque bueno, la espada Klee igual era... Juan, deja de sacarme a la gente del grab, maldito coñado jajajaja mira, a la gente, a la gente, si no hay nadie más que sacar es el de ahí no hay gente, ¿estás queriendo decir? ¿ah? el de ahí no hay gente, ¿estás queriendo decir? no, pues es una persona, no es una Stink está, no sé tú, pero a ver... yo fui de un colegio donde sí me enseñaron bien lenguaje jajajaja déjame vine a la escuela que me voy a ir claro lo siento porque mi colegio no tenía nombre de misilfo nombre de misil jajajaja no uuuh terminando el hatch chico, estamos de acuerdo, voy bajando rápidamente jajajaja no, eso no fue rápido hola Dani bienvenida, llegaste a verme perder estoy cargando la hueá con este hueá es como lo único que puedo hacer viendo el epicarding por las espadas de cuidad gigante que tiene porque con la espada de este hueá solamente necesitas respirar y tener dos pulgares opuestos, con este sí a ver esa es la gracia de Smash, efectivamente youtube, me llamo aquí y puedo exprimir el día jajajaja comentarios que van a envejecer horriblemente, vale? claro esto no hizo bien y una de las gracias de Smash es que efectivamente tenís personajes de todo onda puede ser Yoshi contra Sephiroth que es uno de los malos más malos de los malos y esto puede ser eventualmente Fire Emblem Brothers? por la cantidad de espadas chinas que hay? no, no, no no, no no, no ¿qué franquicia tiene más personajes de esta hueá? ¿qué franquicia tiene más? ¿qué franquicia tiene más? Mario 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 pero el que tiene más a ver en el velo si le es curioso jajajajaja pues dije que iba a jugar con Boy yo cuando me preguntaron su jugada yo dije voy el risas el jaja el camino de la comedia no es fácil ya No, tendría que haberlo arrebatado con Spike, pero el lag no me dio Y los dedos tampoco Me quitaste el kill, en serio me quitaste el kill No, ¿cómo sabías que te lo chitéas? Porque brilló tu personaje cuando me mataste Ah, brilló tu personaje? No, qué feo Me dio el poder si das después del... del cuchillo su ¿Está bien? Oh, bueno, una máquina de cargar esta wea ¿Verdad que está buena el link? Estuve, a mi no es dura el reto, ya... Jajaja, amigo, eso cambió de tono muy rápidamente Hola, Ryu Pero, la has pulao, weón Ah, ven, ahí tenis cuida, weón Puta que tenis cuida Ryu, lo único que te pido, por favor, no botes el agua Ok, tomando precauciones, Ryu, te pusiste frente a la pantalla Muchas gracias, gato ¿Qué fue eso, cabrón? Yo estaba peleando contra el gato y ustedes terminaron muertos Sí, dije, como tú ya estabas peleando contra el gato Nos encontraremos en su hijo que tenías contigo también Muchas gracias Nos pusimos de acuerdo Nos fuimos de acuerdo Y, obviamente... Y, obviamente... Y, backfired, y, backfired Y, backfired No, no, backfired, no salió su... Bueno, eso fue épico Me encantó Y sí, el ataque sorpresa De Ryu, dicen acá Sí, es que sentíamos Que tres contra uno era Era mucho, ¿cierto? Poco fair play No, era poco fair play Sí, era muy poco fair play La lleva Vecina No, el problema no es quien se rasca con la aguita garruda Es quien se la suma Yo soy una vecina Vecina Pero Ryu no veo nada Oye, ahora ando tampoco diciendo vecino Pero como que todo el mundo dice vecino Porque en verdad somos vecinos Entonces, cuando tú, el de las verduras Como que yo le digo así como Hola, quiero todo esto Y me dice ya vecino Hoy día se lo entrego Entonces quiere decir Ya, si tú me vas a ir a hacer Claro O sea, andáis vecineando Como buena vecina A todos nos toca el mismo A todos nos toca el vecineo Sabe que vecino No Por eso era así a mí Pero Mi cara conmigo está A sueletado Quieto Uuuu Que bueno soy Sabe que ese Tiene tanto tuve Adiós Pura culieto no Claro Claro, a Mewtwo A mí no más se me ocurre Hacer uno spike a Mewtwo Que flurry como el solo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Pero David, ¿por qué? Estaba a punto de esperar y matarlo Y él tiene dos vidas Porque soy un monstruo sin corazón solamente A ver si le das, me agaché el tiro Aú 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 Pero si querís tira en la web Jajajajaja Mandas tu formulario para poder tirar el pez No Oye, si jugar con un gato chiquillo en el chat, jugar con un gato no es fácil El mito está dominando Jajajajaja Jajajajaja No, lo hay a ti, hombre Y ese pone nervioso, funciona mal bajo presión No, voy a presión No, voy a presión No, voy a presión No, voy a presión Funciona mal bajo presión Jajajajaja 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 voy a jugar con Royder, estoy dando la cacha a más 2 no verdad? con Roy ninguna ah, ya la actualidad con Tegar ahora no mejor Tegano mejor Tegano quiero ver que tan mal envejece ese mejor Tegano a ver se le gane al Tegu tú au au no, yo dije que le gane al Tegu no, porque yo no digo que me voy a ganar a mí mismo no, porque yo no digo que me voy a ganar a mí mismo así que es verdad no te pierdas en tus palabras nunca he dicho que me voy a ganar a mí mismo pero debería bueno se leen entre ustedes tres estraditas parlogeis ah, estáis con esa, ya vi ya? ok, I got the message au qué pasa la puta, es que va a dar la puta ahhh no, en verdad es que voy a ganar a mí como un jueguito no ah no 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 Oh, pero bueno, venía cayendo con el... con el agoneta ¿Cómo me cargan los proyectiles? Todo porque no tengo Dijo el guay que juega con Zelda Ya, y la guay que tenía ahí no salió No te creo que quede delante Eso, eso, peguémosle al que acaba de llegar Nice catch No se murió, no sirve de nada el App Smash de Roy No, que la cago Me maté un segundo con el chico No lag, ahora no ¿Pero qué estáis haciendo? No, no sé Pero puta Pero si quería... Lo estoy pasando horrible también Encienda la guía de arriba No, nadie lo vio venir No, me lo esperaba Déjame cambiar el personaje, no quiero seguir jugando con el juego Estoy pasando horrible ¿Qué aprendiste de la hueva con tu mano? ¿Con qué estás peleando, hombre? ¿Dónde está? ¿Enderman? Momento de creatividad Exacto Ojo, pierdo esta, ojo La confianza Sí, no, si ya no tengo ni gase Le saqué la mierda en la canción anterior Perdí igual No sé si uno de los personajes se pueda definir como débil o fuerte en Smash Porque todo depende de cómo se use En Smash básicamente se dirían los tires a raíz de los personajes que más han ganado torneos oficiales Uuuuuh No, ¿qué cosa es? ¿La mía? No, la mía Tenía una flecha de los 7 y la pateó con el Down Air No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Puta la hueva con el culiao No, no No, no te dejo, mora con tu culiao Y se marchó Jajaja 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 Qué nice ¿En qué momento dejamos que sacara las herramientas de diamantes? No, no, no sé Yo estoy aquí, tranquilo Ni nada, pero... pero... Jajaja ¿Cómo eso gira? Jajaja No sé, pero el giro muy gracioso ¿Fue un desafío la física ese giro? Claro ¿Qué se t çeka? No, no, no No, no, no ¿Oh Si Tu nos reduce ¿En si? Jajaja ¿Dós? ¿Dó? ¿O? ¿Dó? Y me marché. Ya es mi barco ley, ya también. Libertad. Ya se están tirando mucho para allá, yo me voy a ir a mirar para acá. Vamos para allá entonces. Culeados, ¿dónde dejen de seguirme? Yo sé que me aman, pero basta. Es que no podemos vivir sin Tite Vite. Al agua me mata, man. El caga honda. 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 Que no me deja alinear. ¿Qué fue eso? No. El caga honda. El caga honda. El caga honda. El caga honda. Oh, la luna. Acaba de escuchar que este caga honda. Vaya ventaja, porque... Estás jugando con un mono negro en una mantana que te relló oscura con un cuello. ¡Sí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡No te puedo creer! No te puedo creer, chaval ¿Qué fue eso? ¡Boom! ¡Oh! ¡Weon! ¿Gana o ya? No... No, sí me va a lo culiar No, sí me va a lo culiar Yo no jugo casi nunca con este juego, no tengo como el timing para el TNT, pero creo que voy bien encaminado Si, para el fondo ya lo han encaminado Ya, déjame cambiarte a uno más o menos creativo Si también, yo no quiero jugar con velas Ya, yo voy a seguir con este ya que no estamos pidiendo que hayan No es más creativo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No sé, no sé si... No sé si Yoshi, voy a jugar con Yoshi pero no sé ¡Ah, bro! ¿Verdad que hay waifus nuevas? No hay estornos Pitra ¿Te acordáis la oferta que te dije? Ya Vale, callamos Ya he visto como cuatro páginas donde están mis Mala onda Mala, mala onda Oye pero... 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 ¿Cómo h علي que 않은 ese, ese culio aquí en el tren? Me gusta haber sabido... No Me venía con Ken De verdad sabía que venía con Ken Oh, era para el otro lado ya Oh, que hueón más malo, rebote ¿Qué fue eso? ¿Y yo? No sé, no, yo ya Seguí en la pitra ruta, la buena tía Ahí lo pegué Pero para mí me dicen más tranquilo, yo no estoy molestando a nadie Me dicen más Chao 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 Un No, no, no No, no No, no, no No, no 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 Y ahí no Ups Ah, nadie, güey Entre medio de los dos, culiados Vale No, ya, pues, bueno Siempre he tenido un problema con los vuckers Wow Bueno, estrellas, culiadas Nunca he podido pegar bien los vuckers de los personajes Baja No That's a punch No te creo Le estaba justo dando sus pata a ir ¿Qué pasó ahí? No, no SÍ Enderman WIN Ay, que bueno. Si creen que nunca había ganado con Enderman, primera vez que yo... Eso me responde a tu sorpresa. Si. Eso me responde a tu sorpresa. Bienvenido al club. ¿Cómo que bienvenido al club? Yo soy el presidente en mi lugar. Para la muerte lo admitiste. Es más que me gasta la admisión. Y te puse como vicepresidente. Claro. Recomendación. Te lo recomiendo. Claro. Yo te lo recomendé a mi. Smash 4 intensifies. Me crucé el punch. ¿Cierto? Me crucé el punch. ¿Cierto? No. Mira que este buen no es que... No. No quiero llegar para ahí. Vamos. Vamos. Pero su levo mono de mierda. Si. Y. O. No. 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 No tiene superarmor, weón. Pero si no es que no tiene superarmor. Pero si no tiene, por weón. Dale, cuidado por weón. Cuidado por weón. Eso pasa por weón. No, cuidado. Me dejaste ir tranquilo con el negro. Lo siento, te pillé distraído. Saca tu espada de palo. No sirve de nada. Bueno, ahí te tengo por weón. Sí, en realidad. It does work. It does work. Ow. What? No. Estoy seriamente considerando no moverme nunca más. De... Ah, qué mierda. De la posición de escudo. Porque... Porque la verdad es que no tenemos cosas... Con estela. Pero bueno, quiero sacar esa caja. El día de la tele. Me星. Pero no. No puedo agarrear penchete. Claro que podría ser oír. T Tus consideros que tengo 7 litras. TTS3. TTS4. Me da por tirar bolitas de fuego como si fuera el niño Eso es lo que pasa cuando uno juega con un personaje muy distinto También no sé cuántas veces hice el down B pensando que era Bowser Con Zelda Claro Y pregúntame en el chat desde cuándo Sonic es Nintendo No es que sea Nintendo pero Nintendo distribuye muchos juegos de Sonic Y se sintieron generosos en la época del Smash Brawl ¿Verdad que pudo poner lo que es por... Sí, po Invitaron a Sonic y a Snake a Smash Así que en ese momento Sonic se agrega al roster de Smash Y ahora vuelve porque todos están acá Sonla de shuts No puedo poner que sea ahora Un placer Ya... Ul buglla Ghost 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 Operator Ghost Ghost atención Ghost 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 ¿Qué pasó ahí? No sé. Juguemos a peguerle al mono. ¡Noooo! ¿Por qué tengo un imán a ese punch? Calculado. Los dos aparecen y se van directamente a mí. Estás de tu madre. ¡Eh, mi traga! No, y lo más gracioso es que entramos los dos con Spike hacia... ...hacia buscarte. ¡No tengo Super Armor! ¿Qué fue esa wea? ¡No le puedo haber pegado más fuerte! Ya definieron esta wea. No vamos a entrar en esta discusión de nuevo, así que yo lo voy a decir. Y después se terminó. Ya definieron ustedes mismos que el Super Armor de este culiado está solo en el primer frame. Solo. Solo ella. No sé. Así que ya dije que es el final del tema y no se habla más. No sé, yo le pegué como 4 o 5 veces a Donkey. Igual me comió un combo. No sé, yo le pegué como un H de diamante. Es de diamante. Es de diamante, b***h. De diamante, b***h. No! ¡Qué m*****! P*** la wea de nuevo me han así bien fraculado... Vamos a la gala. Bueno, vayan. Pero... Ah, me arregué. Ah, me vas a ver, ¿qué tal? ¿No? Ajo. Ese fui yo mismo, ¿cierto? ¿Cómo no te coviste ni una de esas ruedas de fuego? Puedo estar en la guardia hace como 3 horas, pues tía. ¡Miren, güita! ¡Ah, es buena al ladito! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Me voy a matar! ¡Wiii! ¡Me voy a matar! Voy a cambiar de mono a no ser... Dos cara con Donkey mientras esté en la plataforma. Exactamente, fuera de la plataforma es imposible. Y en un futuro no muy distante, todos los personajes van a salir en Smash. Así como vamos. Es que la gracia de Smash es que es video games de video game. Onda, yo creo que... Este es un 90% de los personajes más relevantes de los videojuegos en los últimos 30 años. Creo yo. Creo yo. No veo Goku. No veo al loquito del Fortnite. Eso me falta. Y sabéis que es re posible. No veo a Master Chief. No veo a Marcus Fenix, por ejemplo. ¿De veras? ¿Master Chief? Pero es que... Puta, es que es complicado porque ahí entras en... Entras en... En temas como de... Aunque no sé. Es difícil que agreguen... Monos como de juego... Eh... Como para grandes directamente. Pero igual está el Solid Snake. Está Solid Snake, está Bayonetta... Bayonetta... Si, no sé. Me toca a mí espamear... Déjale... Ah, ya. El hueón pa' malo, Dios mío. La manquedad. Que lindo. Los dos, planeando para ir. Tiene de plano. ¿Sabes qué es eh? ¡Eso! 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 Jajaja, casi me mató Bip bip, bitches Vamos a pegarle al golpe que apareció recién y está involucrado Parte 2 Sí, ando, pero bueno, para ir yo Pero salta, del mona, recolada, estoy violada There it goes No, ah, no, ya Oh, no hice nada No No Au No estoy haciendo lo que es, nada compite No, pero que se va a jugar No, pero que se va a jugar No, pero que se va a jugar Ah Sáquese No, man Oh, no tengo nada No tengo ni para formear No tengo ni para planear Nada Nada Pero nada, sin nada de ropa, nada Lo que es nada Mira para el lado Mira para adelante Suelta eso No Eso fue Me encanta Kunk Me soné, me soné Muy bien Uy, ¿cómo fue que maté gente? Eh, llegué a 30 kilos Nice No, no es el día de pit No es el día de pit Bueno, nunca es el día de pit Estoy manquísimo Aprovechando de que si es que hay gente en el stream Pido las disculpas correspondientes por el manqueo, cabrón Estamos dando vergüenza Hoy día estamos dando vergüenza todos Entre el LAN Ah, no, yo no pido disculpas Mi show es manquero Es parte de tu performance Sí Ah, voy a jugar con No No sé con quién jugar Ya, voy a ponerme creativo A ver si encuentro algún personaje jugable Random time En el chat dice no pasa nada Yo soy peor Oh, Ice Climbers Ice Climbers Como manquear dos veces más rápido No Que sed Puta ya Oh, qué frustración. Qué terrible, güey. Perdí a mi hermanita. Darn it. ¿Made it? No made it. Didn't make it. ¿Qué planeé ese parro? Seguidlo, Juan. Yo sí lo veo. Gracias a mí. Ya, pues. Ahora. Uno le pegó por lo menos. Ya, pero yo estoy aquí tranquilo. Aquí en la mía. Sí, sí. Ya, pues. Dale, vos también. Dale. Ya. ¿Y yo qué culpa tengo? A ver, pune ahí. Según tengo oro suficiente. Esto no lo voy a ver. A ver. No sé, jugar. Jajaja. Jajaja. ¿Qué tal de qué tengo esto? Pello en string. Mira. Pello en string. ¿Por qué? Y me caigo. Jajaja. Me caigo así como que. Oh, está. No, vamos a matar. Es hermoso. Nice. Well done. Tú no le dicen. Tato, amigo. Esa, 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 esa sí que la planeé. Tato. Creo que esta es la única. Juego, todo el reto que me estaba jugando que sí. Ahora sí que sí la planeé. Justo sacaron la carnita. Se le dio a la quichita. Sí, pues sí. La censuraron, esa carnita. Sí. ¿Qué carnita? En el victory stream. Ah, sí, pues. Ah, eso. Sí, porque parecía difícil. Sí. Ya, este es el último juego con Enderman, y después igual apaño al random. Ya. Esta es la última que llegué. Justo está en turno. El juego con Enderman, y después apaño al random. Ah, ya listo. Corren. ¿De dónde corren? Faltan por ahí. A ver. No. No. Me gusta que dependiendo de la etapa, es lo que usa este One Forbinar. Dime. Son en este caso como es Nube. Usa una pala. En vez de usar la picota. Eso es bien lindo, son detalles que les ponen en cariño en Smash. No, me haría dejado nunca en ese detalle si no me lo hiciste a mí. Por eso lo digo. No te voy a mentir. Me carga las personas aquí que caen como un saco ¡Qué tonto, güey! 5.000 dais Solo una de 1.000 dais Pero... ¡Au! Pero la que era... Servido ¿Y justo se mueve otra vez? ¿En serio? ¡Corre y pega! ¡Corre y pega! ¿Quién? ¿Este guadán? No, yo guadán. Estuve intentando hace rato correr y pegar. ¡Corre! De nuevo En la vida excepción Primero quiero hacer algo. ¡Por favor! ¡Ah! ¡Qué nada mejor! ¡No! ¡Qué gracia de este guapo! ¿Qué me erraba con ese hueón? ¡Ja! ¡Ja! Bueno, literalmente al lado de mi compter ¡Ja! ¡Ja! ¡No me hizo nada! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vuelve a sentarte! ¡No! el pro infarto no hice nada con Corrin no hice nada con Corrin nada y Corrin es un gran personaje digamos que es un gran personaje si pero Enos aquí manqueando como unos campeones siendo malo y más encima con el lápiz así sino una parte central no mucho si es mucho Humble I chamo de Están apoyando a Enderman acá Los ponemos fuerte Yo sé que no soy el único que es fanático aquí de de Minecraft del Minecraft Minecraft es la vida. Minecraft es la amor Pfft Qué p*** No hice nada, amigo solo me detuve ahí y apeté B yo solo me detuve ahí solo me detuve ahí y apeté A porque en verdad como que mi cerebro se apagó en ese momento y no hice nada bucina ya, vamos por los randoms muy bien gracias por el apoyo gente del stream pero es algo cacoso requiere práctica requiere práctica, de hecho Steel es un personaje que requiere un montón de práctica pero practicaría para no seguir dando pena en este stream y Minecraft a pesar de que yo nunca lo he jugado es un buen juego así como por base es un buen juego ¿qué voy a hacer con Ness? pensé que podía ser un Ucario me emocioné ¿qué hace el Ucario? ¿qué bueno? ¿qué hace el counter? no, no puedo ser ni una wea que no te ganan todo el rato todos los culeros probando su wea y a mí me sacan la chicha todos probando las cosas en ti así suena una rodilla cuando le pegáis con un bate de bíscol y sharply ¡oh! ¡ah! ¿qué es esto? no hay no hay no hay que vea Pero para poder pegar con un ser lo que debes que pegar Claro El risas No Claro Y que nada Buena pregunta ¿Cómo suena una rodilla cuando un bate de besos le peguen? Que fue lo que comenté acerca del bate de mes Dándole a Dios los usamos En realidad no es que lo sepa Lo intuyo Y el cine ayuda Mucho Déjenme volver Carajo Oh que buena Ni que lo hubiera calculado Ni que lo hubiera calculado Eso fue un excelente timing No ¿Por qué lo banquí? Eso me lo podría ir A ver No Me lo podría ir devuelto Si te lo hubiese devuelto Se me olvida que NES tiene una vida de dos pasos Pero si El bate de NES refleja cualquier cosa Esa agua más poderosa parece que el Q Si Si No sabía Yo si No esperaba en ese parry Yo tampoco lo esperaba No voy a mentir Claro No les voy a mentir Voy a spammer contras hasta que me aburra No 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 ¡Oh! ¡Qué más ahí! ¡Wow! ¡Lucky! ¡No lo sé! ¡Qué más bien! ¡Ah, pero amigo! ¡Qué más, bro! No sé qué estoy haciendo. ¡Oh, estoy! No sé qué estoy haciendo tampoco. Oye, pero sea lo que sea que están haciendo están sin lag. ¿Cuál es el rango? O sea, lo que sea que lo que están tratando de hacer, no hay lag. Amigo, ¿alguien se me iba a ganar, por favor? No, juguemos así y no me sentí nadie. O al menos cinco minutos. ¡Joder, amigo! ¿Cómo te quedamos? ¡Eh! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Nunca voy a ganar! ¡Nunca voy a ganar! ¡Él me mintió! ¡Habemos quedado! ¡Nadie va a ganar! ¡Me pido! No, sí lo anoté. Ya, por lo menos algo que conozcan. Por quien es. Lo he evitado toda la vida. ¡Doctor Mario! ¡El viejo sabroso! ¡El viejo sabroso! ¡El viejo sabroso! ¡Tú, tú, tú, tú! La única guapa que se hace con este tiler. Espera, ¿Metanite hace algo más? Espere, esperen que lo haga siempre. Mi pregunta es si Metanite hace alguna otra cosa. Ya no me lo ha dejado Pero Ah, ya Ya se la ve El ni voy a joder este momento No me lo ha dejado Ha 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 Ya se per ya Ahhh, pues han kabari-hari Ah Oh Oh Uy, casi. Hay que hacer algo de eso. Ahora es que tengo que jodir. Voy a descargar. Buena la del mantel. Mira, si no hubiese hecho el dodge en la isla. ¿Dónde se había salido volando? ¿Dónde se había salido? Ah, salió volando. Uy, eso que está. Amigo, guay. ¿Por qué? La codicia. Guay. 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 Oye, pasa. Lo del viejo sabroso es un gag recurrente. Un gag recurrente lo de Sephiroth desde que salió. Te mataste tres veces y yo te maté tres veces. Suena. Suena justo mientras el Teo giraba. No sé qué hacía la verdad. ¿Y ahí vas a poner el viejo sabroso? Claro que dice en el chat que probamos el Camus jugando con una mano. Por el viejo sabroso. Chic. Chic. Les voy a pegar 150 veces para pegarle un 10%. Puedan, sí. Lucas, a mí me gusta más quién es, en lo personal. Estoy seguro que ella se dispara a la copa. Ella dispara. Sí. No es Zelda, no es Zelda, no es Zelda, no es Zelda. Ya está esto... Ah, bueno. Oh... Entretensura en tu hogar. Entretensura en tu hogar. Esto estaba pasando horrible. ¡No! ¿Por qué hago eso? ¿Por qué siempre hago eso? Cuento de nunca acabar, no es Bowser Me gusta mucho el Picky Freeze No sé cómo te hace Es B neutral Lo hice pero no sé cómo El Picky Freeze es B neutral ¿Pero tú no se llama a jugar con Sheik, por favor? No, neutral B, neutral B parece que lo deja descargado ¿Qué? Ahí lo voy a investigar Ah, sí Tiene que dejar el B apretado un buen rato Ay, mira, bien lejos Si, por si tú lo... No, 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 no Pero no hay que llegar tan lejos Actil de Samus es una... ¿Pero no? No, no, no sé cómo manejaré la vida en Lucas Es horrible Si, cuando sale Lucas yo sinceramente trato de estar siempre en la plataforma Tengo una vida, no te preocupes conmigo Yo estoy muerto Sí Yo probablemente me mate solo Yo probablemente me mate solo Y dale, ¿viste? Eso pasa cuando se preocupan de Julia de primera vez Y listo Sí Definitivamente Eso fue... Fue castigo, pero... Pero... Estoy pensando que el Equipo me ha salido en algún momento ¿Ya viste una verdad? Sí, sí Esta es una de las peleas donde no te alegras que te queda una vida. No, bueno. Me quedo una vida. Oh, bebé. Oh, bueno. No, que ahí no tenía más sal. No se ocupan de otra wea así que no se quiera limpiar. Uy, esto fue súper triste. Ay, Dios mío. Esto fue tristísimo. No, no, dice Chicken Freeze. Cayeron ante el poderío de Samus. Samus es una persona que siempre la quise ocupar, pero... No va con mi forma. Hay que tener mano, amigo. Hay mano por acá. There is no hand. Busca mal, literal. There is no hand. No, no, no. Uff. Bueno, me alegre. Casi. Casi. Pancho, te cambio el control. Si no sé jugar con el donkey en el aire. Si no sé jugar con el donkey en el aire. No tengo uno. No. Luego dejen de alimentar. Au. ¡Oh! El Pancho le gustó el Little Muck No te... ¡No! No, 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 no. ¡Pileable! Now I know how it feels. Pintadito. Ven a la. Como la gallina. La gallina pintadito. Vale, vale. Yo estoy orgulloso de mi talla. Sí, creo que fue el único que te habría celebrado. No. No. Partiste como avión con Little Mac. No, ¿por qué hiciste estupidez? De mal. De mal esto. Por favor, no hice nada, Caleb. Miren mis kills. No tenía ninguna. No. Mira mis kills. Ninguna. ¿Dos? 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 ¿A quién maté? ¿A mí? ¿Dos veces? Así que no había matado a nadie. Mira tú. Puta la web, me muteé para sonarme. Y me... Sonó igual. Sí, después me muteé. Y después me muteé. Upsi. Bueno. ¡Joker! Ya. Pancho juega a Robin. Ok. No, así como que... Ah, el web que juega a Robin. Ya, pero por lo menos sabéis que está ahí haciendo. Mira a ver de lo que juego, Robin. Bueno. Harto más de lo que yo juego, Joker. Bueno. Harto más de lo que yo juego, Joker. Lo gasté todo. Cuidado con el tigreo cubano. Cuidado con el tigreo cubano. Cuidado con el tigreo cubano. Ese foro venía del otro continente. ¿Ooo? ¡Kac aprend Nuke, tigreo cubano! Alguien a huevonado, me culé como en un milísimo título Estoy viendo que lo cuenta con Scooter que era proyectil, que genies Genies Oh, extraño ese sonido, hace rato no jugaba un peso Yo me lo quiero comprar en Rons Pero mierda huevon, no me he podido tocar Pero, ¿tos crees que iba a ir todo junto a la toncha tu madre? ¿Gracias? No... sí Arsene te veis nooo, palote me acasé que estabas eligiendo nooo ouch tampoco cachaste que estas ganando la wea nooo para wea me dicen en el chat que no se dice joker se dice el coringas el coringas que horror las traducciones españolas, que horror española de nada sabor portugués, sabor portugués de gracia agh peor no, en realidad el portugués tiene lo suyo me desagrada mucho menos que el español ibero no pokemon trainer ya parto con irisor no 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 jujuju estoy jugando con lucino lucino con lucino con que? oh man ¡Mamá! ¿Eso qué contigo? El jugón tiene... como Roy... ...como Roy pega más cuando pegáis con el espadazo... ...con el mango de la espada... Obviamente. El... ...el Lucino pega más cuando pegáis con la espada en la punta. Ah, como lo de Lucina, ¿no? No, Lucina pega con toda la espada por igual. Ah, ya. En cambio, Marth es Tipper. ¿Cómo piensa, güey? ¡Hasta a mí me parece cheater! ¡Tobre! ¡Ah! ¡Qué paja, conceptual! ¡Jajajaja! ¡Pobrecito! ¡La frustración en tu voz, güey! ¡Tobre! ¡Pobrecito! ¡Tobre! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Mi escudo! ¡No! ¡¿Qué hice?! ¡No! ¡Sálvame! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Hala, fija! ¡Ándate, guion! ¡Échame con barana! ¡Qué pasa! Si el lag lo permite, no me gusta o no. Si, si el lag lo permite, o que he hecho, o me chai, pero algo va a pasar. Solo si el lag lo permite. Nice. No, yo me morí. Y no siquiera te pegue. ¿Qué? Te cruzaste y te agarré. ¿Qué fue el hitbox de esta weá? ¿Cómo te agarraste si habías tirado el AppB y no podiste hacer nada? De hecho, tiré el AppB y justo apareciste, así que te agarré con el AppB. Si sé, pero tú ya la habías tirado cuando yo aparecí hace rato. Si, pues. Entonces, ¿por qué me agarraste si ya la habías tirado? Porque el hitbox del AppB de Ganondorf duró un montón. La weá dura siempre. Me encantan esas pataguetas del pego. No. No. Ya, pues dame una. Wario. No, no. 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 Llegó el chango. ¿Qué hace Fox? Lo mismo que Wolf. Lo mismo que Wolf. Lo mismo que Wolf. No. No está bien ni cerca, pero mira. Qué weón me ha hecho. Madre la sangre de su hijo. No. 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 No, no. 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 Estoy ligado a ser como pelota de fórmula Ya lo guiaba una guía Este es el esquema que era el David, le daban 3 Ya no Este es el esquema que le quedaba Ok Ya si me quitaba el kill era el colmo Vamos a ver Nooo Nice Pero Solo ¿Que paso ahí? Werner Hay un juego ¿Que paso ahí? No se que paso ahí El viejo que mató a un puro weón De ahí vamos a analizar la transmisión y vamos a ver qué pasó ahí Pero ese fue el jetpack Claramente ese fue el jetpack Vamos a pasar los main a los tren Por favor Pero corrí Pikachu Julián no te puede salir No te puede salir No te puede salir ¿Quién te sale? Río No es que en No es que en No es que en Au No es que en No es que en No. No sé qué hacer con esto, bueno. A parte de tirar estas weón. Es que eso es lo que hace... Creo que puedo tirar unas granadas, pero no entiendo El side B es la aniquita Que se dirige... Sola Déjate caersear, me la concho. Au A ver A ver A ver No, no, pero weón, al Up-B, ¿cuántas veces tengo que apretarlo para que salga, weón? Y el Up-B de Snake es ridículo. No sé cómo pueden jugar Pikachu. No puedo, va más ahí de mis Warpikas. ¿Qué? Algo de sentido, por favor. ¡Peach! Y son los colores de Peach que me gustan. Ya, se quedan sus textos en la maserra. Ahí las hueones, las dos tiran sus callantes. En la zona de la raza. Si quedan ahí, no son callantes. ¿El Toad? ¿No? ¿Qué pasa que sí? No, de hecho, yo tiré el Nago. Y después de eso tiraron los dos el Toad. No, no. Culia que ni siquiera sabe de quién estoy hablando y se pone algún binario igual. Es puro Yerano, me tengo ganas. Si, culiao. Ya va a ir. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No sé si hay que ver que el David y yo tenemos dos frías porque van a quienes pasan. ¿Qué? 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 ¿Quién no se murió? No pero... ¡No pero! ¿Cómo flipaste a ti un poco? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No entiendo que se estábamos! No sé, yo nunca pude jugar con ninguna de esas dos En este caso no tiene Spike No, no tiene Spike ¡Puta! ¡Ay, volvítele igual! ¡Sí también! ¡Noooo! ¡Qué pasó! Ahí se lo pegaron, ¿no? Cuenta tu urano No sé qué hace esta mona aquí... ¡Bórrala! ¡Bórrala! De ver, va a ser... De negro, bueno... El David tiene dos días... Y ahora maté ¡Nero! De eso es que una falta de respeto en este juego, cuidado Es... Es... Absolutamente idéntico Sí... Absolutamente idéntico No sé qué otro... Como que por último igual al... 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 Igual lo hicieron distinto como... ¿Eh? Al Luigi ¡Puta Luigi sí! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué pasó ahí? Nunca... Nunca... Devolví la... ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Pero qué decir que era exactamente... ¿Que era exactamente idéntico? Eh... Daisy y David? Sí, son exactamente iguales ¿Ningún otro? No... Es que, claro, Mario y Luigi... Mario y Luigi son dos personajes distintos En cambio, este es Echo Fighters No así como Simon, no así como... Digo, como Richter o como Lucina Que también son Echo Fighters Pero tienen sus diferencias Sonic Oh, que ganas tenía de jugar Min 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 Nadie nunca Oh, Dios mío, Sonic Yay Sonic Es que... Bueno... Jugar bien con Min Min te asegura un 80% de los torneos Te juro Min Min está horriblemente rota No, pero es como chica No, pero es como chica No, no, no No, no No, no Don't ¿Qué haces eso? No... Speed is my game Me carga ¿Qué haces eso? Yo crecí con Nintendo, no con Sega No sé qué haces eso Yo sé qué Quédate Great teamwork No entiendo, esta mano es que... ¿Qué fue esto? Ay, el B regular fue incondido. Si. Si, porque si el B es combi 1000, el B es lo mismo que el A. Si. Es como jugar a ARMS. El ARMS se juega así. Si. Creo que jugaba ARMS como una vez en mi vida. Más que yo. Tanto tiempo que estoy en el instante. No. ¿Y esto carga algo? Qué espanto. SEGUI. No. OU. Ah, esto carga a la wea. Como un poder Claro No Bueno, gracias Uy, la gordura de mis vecinos Están haciendo cabrita a esta hora Tengo que usarle más tiro No, no Ah, maravilloso Ah, me quería perder Tira, tira, tira Tengo 132 Tiene hasta un pequeño alcance Tira Oh, qué guay Qué guay Y ese es el juego de Pikachu No Mata la concha No, maravilloso Va a llegar a 500% Qué guay Vuelve de laverno Te juro Vuelve de laverno Pero, pero, pero ¿Y el escudo? No sé No sé Avance a la misma velocidad que tu vas a la vuelta Sí Así que no sé si hubiera descansado lo que antes ¿Cómo? Iba avanzando tan rápido como tu brazo iba volviendo Así que claramente el escudo no alcanzaba a salir Sí Igual No me gustó la buena No, no, no No me gustó que él haya en luz pero es lo mismo lo encontré No Uhhh Olimar Ah, este es el otro eco idéntico Sí O no No Tienen otra diferencia No, son iguales Sí, tienen otra diferencia Sí, pues esto es como Como Es como decir que el Pit y el Dark Pit son los mismos Sí, estos son iguales No, Pit y Dark Pit son distintísimos Ah, sí, esos sí son distintos Dark Samos creo que los golpes tienen propiedad eléctrica Ah, sí, pues lo mismo que Richter y Simon Porque Ah, este no es un mar Que el fuego azul es propiedad de agua A ver Troma en la raja Yo soy el David No está hablando Ah No me escuché ahí ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, estoy super bien Y los malen No te pierden No te pierden No te pierden ¿Por qué no escucho el de ahí? ¿Se fue el micrófono? No sé. Yo estaba viendo el micrófono. No. 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 ¿Me escuchas? ¿Ahora sí te escucho? Mira, no sabía que había pasado Sí, está ahí hace rato Ah, se movió el cable del micrófono Que está medio desconectado Del doble Sí, no me había dado cuenta Exactamente Tenés que seleccionar tú ¿Cómo? Yo por lo menos la última Ya, pues dale, vamos con la última Pero con mail Ah, bueno Sí, pues ya, en serio Paremos de dar pena ¿Volvió el tebo? Ya, ¿qué pasó? Bueno, ya justo íbamos a jugar la última con mains Ya, la última es tres Ya, la última es tres Best of three Best of three Ya, estas sí van en serio Pero, best of three Desde que el primero que maté dos Chivo, chivo, primero que gane dos Porque puede ser más de tres Claramente 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 Ya Ya Yo pensé que era con Ken No, Ken no me resulta en más de uno de uno y... Nada, verdad Exactamente, Ken no es para más de uno Y si, tres o nada Tres o nada O sea, sí, pero tenés que ser muy bueno Tienes que usar el mono como cualquier otro mono Porque no aprovechándote como de la... Del beneficio de que el one character se cambie solo Claro, no aprovecharte de la trampa No, beneficio de que el one character se cambie solo Es trampa Es el beneficio de que todos los monos tienen sus peces Si, ese es el lugar Puta, pero hace la wea Sí, pero la veo Pero... No, suéltame, Chanco Pero hay negro, wea No, me quedé de otro lado La tenía ahí, wea No, 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 no Oh, muante, salvaje, no Mucho me amaré No, 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 no No, 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 no Millón de ganando Gracias 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 Un gemo Un gemo Y esa wea Exclusivamente Sabiendo que quiere caer en el medio Y cual le ganó una wea ¿Cómo le ganas a esa wea? ¿A qué? ¿Al Labby del cerdo? No sé Pero parece que el baile viene escaminado Ni siquiera le gané a Labby, pero yo No sé No sé Pero parece que el baile viene escaminado ¿Qué quiere decir? ¿Para la próxima wea que era ya? ¿Primero? ¿Para la próxima wea que era ya? ¿Vas a pelear desde allá? ¿Vas a pelear desde allá? Sí Telepelea Sí, ya estamos con el tele trabajo ¿Telepelea? ¿Pelea con distanciamiento social? Sí Pelea por bluetooth Para aplaudir no hay hecho nada más en 3, 4, 5 movimientos Bueno, mentira ¿Esa abogó la Gumbel? ¿Esa abogó la Gumbel? No, no, no Uh Tres 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 Lo vi venir La puta que me parió A Bunky Kong A Bunky Kong A Bunky Kong A Bunky Kong No, eso no es así No, es así Bunky Kong Jajaja Ese es Happy Jajaja ¿Verdad? Pichillo, estoy jugando con Meldab Pichillo Estoy jugando con Meldab ¿No? El Aroxo Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tu aversión por celda es mayor que tus ganas de matarla tú mismo? Sí. Más o menos. Ligeramente. Más o menos. Más o menos. en el chat dicen maricón pero corre la puta madre y no se murió 153 no se murió que no muero con 106 si, si te murió con 106 y ahi de verdad no jugamos es como ritos uno nunca va a saber como decir te refleje el guardián en tu cara si no eso pasó porque estaba muy cerca yo te estoy explicando lo que pasó nada más y tenía el bloque activado lo más que podría haber hecho sería romper el escudo pero ni siquiera hizo eso pasó por detrás pasó por detrás le pego a cualquiera menos a ti claro y pegó de ida al donkey me pegó de ida si no 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 le pago la 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 Oh, oh, gafi No, mira, voy a ir Au F*** No Con Mami, Pacno Puta, el lag de la concha, tu madre, que paja Sí, güey No Puta, eso puso muy lag No, pero qué fue esa estupidez Qué hermoso, este es mi momento Ya va, che, dale Ya te voy, dale, no sé quién apoyar Pero, güey, güey, estuve todo con el filtro Todo el filtro, todo el filtro No salió nada No hiciste nada Y no le hizo nada Qué terrible Oye, por favor Por favor Conexión LAN Conexión LAN Conexión LAN Conexión LAN Conexión LAN No No No, no No, no No, no No, no No, no Todo, porque igual me faltó pegarle cabezazo al control Voy a cambiar el stage, voy a cambiar el stage He salido tres veces al día Antes de que empiecen a gritar como un par de sisis Pero voy, yo estoy en mi calle O sea, grito, pero no grité porque te iba a cambiar de persona Grito por otras razones Sí, pero bueno, yo constantemente grito Grito por una variedad de motivos Sí, por una variedad de motivos Poe, quito, ¿lo puede ser? No se matará ¡Suscríbete! ¡ o taxado! ¡oh Nooo No pensé que me salvaba Yo tampoco Ah me morí Pega, pega Bueno, es negro No, vamos a caer Abre con los héroes que voy a darle el mago Sí, vení los... Dos pais más... Me las vas a apagar, negro Pega, ve Jajaja, no se iba a pegar Bueno, casi la vendo ¿Qué es eso? Se viene ahora vulnerable No Hay lecciones que nos aprenden hoy día Hay lecciones que nos aprenden hoy No Pero weones No, weones Nooo, me lo dieron la cara Te dije me tiraste dos veces para afuera y ya O sea, en la partida anterior O anterior Alarga esto, Pancho Alarga esto, Pancho Ya, es el momento Hele Jajaja Waaaah Auuu Uuu Ouuu Al Kitty Panic Panic igual llegué espéralo con Spike porque maldadoso weón no, ya me puse nervioso y yo ya cagué pero Tebo, ¿por qué? pero weón, panic, hagan no, no, hagan yo ya cagué ya, me puse nervioso vamos a SideBee y el aplauso en la cara weón hay weón que no van a salir y el aplauso en la cara jajajaja el monkey ganó haciendo el gesto de Donkey Kong exactamente bien jugado un regalo el regalo de la noche al menos gracias por el regalo de cumpleaños adelantado si por supuesto oye se nos vienen smashitos de cumpleaños pronto si super hay que hacer esto más habitualmente si si lo pasé muy bien vamos a descansar ahora excepto por favor pongamos la atención a la conexión la conexión LAN si o al menos resetear los routers antes de empezar a conectarnos nos cayó el cable weón ya nos preparamos mejor para el próximo si nos preparamos mejor, esto fue bien improvisado así que nos preparamos mejor para la próxima se me cuidan, que estén muy bien y nos vemos prontito ya un abrazo gracias a todos por las tallas de cong me sirvieron si, las tallas de cong si, las tallas de cong dieron toda la pañería cuídense hablamos chau me sirve me sirve arroz e cariño frach mar